Ser papá y mamá es una aventura extraordinaria, que tiene momentos hermosos y reconfortantes y momentos que parecen salidos de una película de terror donde nos sentimos asustados y confundidos. Las funciones paternales y maternales son muchas, pero podemos resumir en tres las más importantes, amor, cuidado y protección, que esas se cumplen a través de la función vincular, que es el lazo, lo que nos une, lo que nos conecta con nuestros hijos. Hay que conectar con ellos y crear un lazo firme y fuerte en el cual ellos puedan sentirse seguros. Eso se logra en lo cotidiano, en lo que pasa día a día. No se logra preguntándole a los niños cómo te fue en la escuela para que te den un sí y un no escueto. Se logra a través de interesarse, de compartir, de saber cómo funciona su mundo y de compartirles el nuestro. Si tienes un bebé, arrúyalo, mese, lo acaricia, lo cántale. Si tienes un niño o una niña pequeños, juega con ellos a lo que les interesa y los estimula, al fútbol, a las muñecas, al videojuego, a la comidita, a todo aquello que los ponga contentos y que te permita conocerlos. Si tienes un adolescente, escúchalo, no lo juzgues, recíbelo como es y conócelo. Este trabajo de papá y mamá no tiene un fin específico en el que podemos decir ¡Ah! Ya terminé. Es para siempre, dura toda la vida y puede ser maravilloso ese viaje. Conecta con ellos, dedica tiempo, comunícate, no te impongas nada más o te enfoques en hacerte obedecer. Comparte y conviértete en ese lugar seguro al que siempre pueden volver, al que se sienten, que pertenecen, a donde van a poder decir y ser quien realmente son siempre. Disfrútate el camino y conecta con ellos.